¡Adelante caballero! ¡Bienvenido! ¿Él ve el programa? Claro, lo ve el programa, le gusta el formato que hacen Y bueno, me pidió esta vez que viniera Y bueno, ya he excedido su petición Estoy más que nada por él aquí Muy bien, su hijo lo va a ver por televisión, estoy seguro Y va a estar muy contento de escuchar que usted lo menciona Esperemos que esa sensación la tenga también después de que cante Muchas gracias por la buena vibra ¡Alexander! ¡Alexander! Así es, él es un dulce, una perita en almíbar Se nota que es un dulce Es un dulcecito Tanto así, que cuando duerme las hormigas se le suben a la cama Y Chewbacca tiene que estar moviéndola con la cola Así es un dulce ¡Alexander, cuéntanos un poco! ¿Desde cuándo te gusta imitar al artista? Bueno, él es un artista ochentero Me gusta la música que hace Siempre he tratado de, bueno, de seguirlo Ya no canta mucho Pero al menos a veces que se presenta Lo sigo por el internet y sus presentaciones Ajá, y la pregunta del millón ¿Cuánto tiempo has venido ensayándolo? ¿A este personaje? No Al otro, al otro Bueno, ya No se respondo porque todavía no entramos en confianza suficiente Pero buen tiempo, buen tiempo ¿Cuándo has necesitado tú entrar en confianza para responderle a alguien? ¿Qué crees? Me encanta entrar en confianza Si no, que no le responde porque todavía estás dormida No, si estoy fresca Desde ayer como que no nos... Siento como que ayer estuviéramos acá y lo hubiera visto hace rato Pero en fin ¡Alexander! Buen tiempo Buen tiempo Vamos a hacer un autoexamen Del 1 al 10 ¿Cuánto te pareces físicamente? Muy poco Él es más delgado ¿Como un 3, 4? Más o menos 5, ¿ya? 5, ¿ya? Para que no jales 5, ¿ya? 5 Para que no jales En la voz, del 1 al 10 Un 8 Ah Atención, ¿ah? Atención Al menos las veces que voy a los karaoke me dicen que me sale muy bien en la voz Me muero, estoy ansiosa por escucharte Yo confío en el criterio y en lo que te ha dicho tu hijito Así que vamos a escucharte Dinos quién eres y cántanos Yo soy Miguel Ríos Buenas noches, bienvenidos Hijos del rock and roll Los saludan los aliados de la noche Buenas noches, bienvenidos Hijos del rock and roll Los saludan los aliados de la noche Bienvenidos al concierto Viajes por estar aquí Vuestro impulso nos hará seres eléctricos Ayúdanos a conectar El amigo no se parece en nada Ayúdanos a conectar Solo por ti el rock existirá Necesitamos muchas manos Pero un solo corazón Para poder intentar el exorcismo Abrir vuestras mentes Llenarnos con un soplo de error Que desalojen los fantasmas cotidianos Ayúdanos a construir Hoy el rock and ríos se hace para ti Ayúdanos a construir Hoy el rock and ríos se hace para ti Alexander ¡Qué buena es! ¡Qué buen te ponga! ¡Alexander! Alexander, tengo dos cosas que decirte Uno, que has atinado con el número exacto en tu parecido físico Que es un tres Y te he puesto cinco porque has sido generosa No, pero he estado mucho más Estoy ahorita en proceso de bajar Pero ni siquiera Por una cosa tampoco Física De peso exacto Sino por la cara Eso es lo de menos Porque no Es diferente A mí me dicen Kardashian Y yo basta Milet me dicen Y no me parezco Pero bueno Y en la voz Ahí te bajaría un par de puntos Por el cuello Por el cuello de repente ¿Quién ha dicho ni en el cuello? ¿Quién fue? El perro Contreras Ya Después En un momento Pasemos al perro Contreras Nos da un poco de cólera Y asco presentarlo ante la televisión Así que lo vamos a dejar ahí Alexander, contigo Que tú eres el principal En lo físico No nos parecemos Y en lo vocal también Estamos un poco lejos Sin embargo, cantas muy bien Pero esa voz de rockero Esa ronquera Que tiene el cantante Nos falta Somos esas técnicas Por esas cositas Yo te voy a decir Ok, gracias Pero tranquilo Faltan dos votos Voy a coincidir con Katia Creo que Que cantas bien Manejas Creo que tienes condiciones Tu hijo no se equivoca Creo que deberías Apostar más por esto Más que los karaokes Sin embargo No es la voz De Miguel Ríos También voy a decir que no Alexander Tienes una hondaza Desde que empezaste a bailar Empezaste a cantar Yo dije Wow, ahí viene Y de verdad Se escucha muy bien No es la imitación Pero tú Como Alexander Deberías dedicarte Al canto A la música A ser tu banda Porque creo que tendrías Mucho éxito Tienes mucho carisma Tienes ángel Y eso es muy importante Así que Como te dice Ricardo Creo que tu hijo Efectivamente no se equivocó Tienes muchas condiciones No de repente Para esta imitación Pero para el canto Y para el arte Sí Así que te felicito Igual Muchas gracias por venir Ok, muchas gracias 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 Buenas noches Bienvenidos Hijos de rock and roll Los ayú Saludan Era